Gracias por la oportunidad que me brindas de dirigirme a todos los que siguen tu prestigioso programa. Se viene trabajando en el Distrito de Marcavelica con la ejecución de importantes obras de envergadura, de impacto para el beneficio, para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores. Se viene desarrollando como de conocimiento el proyecto de agua al cantareado de la ciudad de Marcavelica y de Nexos, en el cual se beneficia haciendo poblados de La Quinta, Algorondrina, Monterón, Tangarela, Mayares, Marcavelica, Mayaritos y también haciendo poblados como Samán, La Quinta. Este proyecto nos ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, ya que con este servicio será indefensable, sobre todo para aquellos lugares donde aún su sistema, su sistema era uno de los, sobre todo el sistema para hacer sus necesidades tenían que recubrir el campo. En este caso ya tenemos servicios básicos con ellos para mejorar la calidad de vida. También estamos construyendo la siguiente tribuna del Estadio de las palmeras de Marcavelica. Se está remodelando el Coliseo 2 de Mayo de Marcavelica con una inversión de 1.076.000 nuevos soles. Además, se está ya realizando, ejecutando el expediente técnico del campo deportivo grado de Mayaritos con una inversión que volverá a 1.000.000 de nuevos soles. En inclusión tenemos el Néstor Bataneros que ya aproximadamente sale, el Proneí Los Patitos, la siguiente etapa de la Plaza Ramón Castilla en Samán, la Plaza Miguel Grabo en Monterón que ya está en ejecución. Se está concluyendo la ampliación de servicios del puesto de salud en Monterón. Estamos sacando al proceso también la Plaza de Samán, la Plaza de Esperanza y la pavimentación de las palmeras de Marcavelica. Con ello, repito, seguimos ejecutando más obras para todo el distrito. Además, se vienen una serie de más obras como la pavimentación del perímetro de la Plaza de Santa Rosa en La Noria, la construcción de la Plaza en Samán Chico, la construcción de dos aulas en Samán Chico, la construcción de dos aulas en las palmeras de Marcavelica, la construcción de un campo de grasa sintético en el Parque Infantil de Marcavelica, entre otras mejoras que le daremos también a este visitado lugar turístico de nuestra Perla del Ciro. ¿Quién alcalde ha estado por acá de visita a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza? ¿Se ha tenido alguna conversación de repente con ella para algunos logros en lo que se refiere a las obras que hay o que hay por venir o de repente que están en vivo para salir y ya para que vengan y se suscuten? Bueno, se ha venido conversando con ella desde hace mucho tiempo atrás. No solo ha estado la conversista y primera vicepresidenta Marisol Espinoza, también hemos tenido la presencia del conversista Leonido Baiba, Guayama, de Nacho Castañino, de Juan de Dios, de también del gerente de la EPS, de Grau, Carlos Salva, del ingeniero de proyectos, el ingeniero Raimundo, del alcalde de Provincial Pocamino, con el cual hemos hecho un recorrido por la zona donde se está ejecutando el proyecto de saneamiento y también para Beneplácito y tranquilidad de nuestros vecinos, Samán y La Quinta, que eran dos intrepoblados que habían sido excluidos del proyecto alcantarillado y ya se estarán siendo beneficiados a través de un proyecto integral y para ello el agradecimiento, ahora sí que lo hagan realidad, porque una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es que se pone en práctica. También se anunció aquí que dentro del siguiente paquete que se está saliendo el proyecto que tenemos de Vista Florida será una realidad para la planta de tratamiento de las aguas residuales. Con ello se pondrá al servicio ya el proyecto de alcantarillado de Vista Florida, que es un anhelo de los pobladores. ¿De regresarse estas obras de las aguas residuales y de las puestas de oxidación en qué lugar se harían? Porque muchos especulan que piensan que de repente es el costado del río Chira y en fin, de repente la población está un poco desorientada en ese sentido. Bueno, yo les estoy hablando de la planta de tratamiento de Vista Florida. Es una planta moderna, hasta donde tengo entendido es con lodos activados, que no requiere de mucha área. Es una área de, creo que algo así de 80, 100 metros cuadrados, en la cual será una moderna planta y no requerirá de mucha área y tampoco la contaminación sería menor y el impacto sobre el ambiente menor. Por ello se ha presentado el estudio de impacto ambiental que tiene que ser aprobado, realizado y aprobado para su pronta ejecución.